Teniendo a Derek no es constitucional, entonces yo creo que el niño pasándose 80% de su tiempo en una celda no es constitucional. El niño yendo a clases no más de nueve horas en un mes, por tres meses, más de tres meses, no es constitucional. Eso es un tema que quiero aclarar y la defensa sigue trabajando en base a eso. Declaraciones de la abogada de Derek Rosa, Daylissette Rielo, a la salida de la corte criminal el 19 de abril, cuando fue la última audiencia. Para entender todo lo que está pasando, le doy la bienvenida una vez más al abogado Alfredo Izaguirre. Vamos a explicar lo que está diciendo la abogada, ¿no? Es inconstitucional en la manera en que está el niño en la cárcel de adultos, un niño de 13 años. Bueno, lo que está ocurriendo es que él es un menor, tiene 13 años y está en una cárcel de adultos. Por ende, no lo pueden dejar que ande con los otros reclusos de la cárcel. Supuestamente lo tienen en un ala juvenil de la corte, de la cárcel. Exacto, pero esa cárcel es de adultos. Por ende, él está solo. Solo. No está en la cárcel de juveniles con los otros juveniles. Nueve horas al mes, según sus abogados, que tiene de clases, de estudio. Correcto. ¿Escucharon bien, Noela? O sea, nueve horas al mes de estudio. Seguimos. Una audiencia bastante extensiva con el juez del caso. Hablaron con los maestros, con las personas que le dan clases. Hablaron con un psicólogo. Y el juez determinó de que él está bien ahí en la cárcel de adultos. Richard Hirsch. Sí, correcto. Porque no está con los adultos y le están dando sus clases. ¿Su opinión sobre este juez? Es un poco estricto. Es un poco estricto. Y en mi opinión, no hubiese sido nada de malo que lo hubiesen pasado para la cárcel de juveniles. Como está pidiendo la defensa. Correcto. Como hay ya, hay clases reguladas. Estuviera con otros muchachos de su edad. Y está en un ambiente de jóvenes, ¿no? No es una celda solo. Y no impide el proceso. Igual va a enfrentar un juicio o será juzgado como adulto. Correcto. Cuando se ha determinado. La única diferencia es dónde el duerme por las noches. ¿Por qué cree usted que el juez ha determinado esto? No sé. A lo mejor la fiscalía quiere protegerlo. Tiene miedo que un juvenil le haga algo. No sé. Pero esa decisión sí la tomó el juez y tuviera una audiencia extensiva sobre eso. Llama mucho la atención. La defensa ha presentado varias mociones. La defensa está pidiendo que la fiscalía le entregue el video completo de esa cámara de bebé. El video completo de una cámara de ring. Y en la audiencia del 19 de abril le dicen que no hay video, que no hay más fotos, que no hay más de esas evidencias. La fiscalía, por su parte, dice que están en manos de laboratorios, que han sido enviados a una examinación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo ve usted? ¿O lo que hemos visto es lo que hay? Bueno, hasta ahora lo único que sí sabe es el fiscal. El fiscal, cuando tiene cosas electrónicas, normalmente le mandan un perito para que examine todo y de verdad vea que es todo lo que hay. Y entonces el fiscal tiene por obligación que entregárselo todo al abogado del acusado. Si por alguna razón el fiscal no lo hace, van a juicio y le encuentran culpable, entonces por eso es que hay apelaciones y por eso es que tienen que hacer juicios de nuevo. Por ende, a la fiscalía le conviene dar al acusado toda la evidencia para hacer esto una sola vez. Vamos a ver exactamente lo que denuncia la abogada Daylissette Rielo. El descubrimiento, lo que le decimos discovery, la evidencia. Hoy nos informaron de cosas muy importantes. Por ejemplo, no hay video adicional en la cámara de bebé. Tampoco hay video adicional en la cámara de ring. No hay otras fotos, no hay otras evidencias que antes suponían que habían. Hoy nos enteramos que ese no es el caso. No sé si ustedes se dan cuenta de lo mismo que me doy cuenta yo. Esto está tomando otro carácter, ¿ok? Esto se está complicando. Sí, esto se está complicando. La fiscalía, hasta este momento que tiene el departamento de policía, es la ropa que todos hemos visto. Al inicio no era el caso. Al inicio había otra warrant que nos hizo pensar que había un cambio de ropa. Ese no es el caso y eso nos enteramos hoy. El juez está haciendo todo lo posible por mantener las reglas que él debe tener. Y yo creo que él sí tiene mucho entusiasmo en comenzar este juicio. O sea, ella reconoce el trabajo que está haciendo de alguna manera el juez. El juez quiere comenzar el juicio lo antes posible. Ahora, no me queda claro cuando ella dice que eso no existe. No existe la cámara del bebé. No existe en este momento. Pero en algún momento se vio cuando la fiscalía divulgó incluso a los medios de comunicación esa fotografía donde se ve al joven supuestamente encima de la madre. Eso fue sacado de la cámara de ese bebé. Pero tengo entendido que esa fotografía la habría proporcionado el padrastro del niño. Eso hay que ver. El fiscal es el que tiene el control de toda la evidencia. El fiscal tiene que coger la evidencia de todos los testigos del caso. Y si el fiscal no la obtiene, la tiene que tener el abogado. Tengo entendido también, abogado, que supuestamente el padrastro del niño, que es camionero y no estaba en Miami, al parecer el día del crimen, no va a ser parte de los testigos de la defensa. Bueno, la mayoría de los testigos en un caso son los que tienen que ver con el caso, que vieron los hechos. Los otros tipos de testigos son testigos de credibilidad, de historia de la persona. Esas son cosas que si hipotéticamente lo encontraran culpable, entonces el padre sí testificaría en una sentencia delante del juez, que es el que decide qué sentencia le daría a él si no encontraran culpable un jurado. Hay un video completo de la Cámara Corporal del Policía que lo entrevista y sabemos, y lo hemos visto, que el joven, Derek Rosa, confiesa que él mató a su mamá con 46 puñaladas. Cuando le preguntan por qué lo hiciste, es ahí donde él pide a un abogado y no lo dice. Ahora, el hecho de que, como hemos abordado en otros programas, que fue un oficial de la policía, este es un niño menor de edad, 13 años solamente, lo entrevistan, existe la posibilidad de que la defensa pida que ese interrogatorio se deseche y que no sea considerado durante este proceso porque quizás se violaron ciertos procedimientos por tratarse de un menor de edad. Correcto, eso es algo esencial para la defensa. La defensa tiene que mover para excluir ese testimonio. Uno, creo que fue a las dos de la mañana. Esto había pasado mucho antes, el niño no había dormido, no tenía a sus padres y es un policía. Tengo una duda, discúlpeme, acuérdense que tengo que estarlo parando poquito a poco. Tengo una duda. Si se remueve ese interrogatorio, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, que no hemos estado equivocados, amén, que nunca hemos estudiado leyes, siempre hemos estado por ahí. Si se remueve eso, entonces, ¿dónde es que dice el niño que le hizo eso a su madre? ¿En qué parte? Porque en la llamada del 911 no lo dice. La que lo dice, alegadamente, bueno, alegadamente no lo vimos, es la operadora. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte, entonces, es que está reflejado algo que se pueda tomar como evidencia, ya que el interrogatorio no se va a poder tomar basado en lo que estudiaron? Entonces, ¿en qué parte? ¿Por qué está preso, entonces? Qué fuerte, ¿no? Tres policías que nos estaban interrogando por como media hora. Y entonces, ese testimonio de la fiscalía tiene que tratar de excluirlo, porque es una confesión. Y si lo excluye, la evidencia sería la cámara de RIN, la cámara de bebé, que no se sabe realmente si se ve ese video completo de él supuestamente. No hay video. Ya lo dijeron. No hay video. Entonces, eliminemos eso, ¿para qué vamos a seguir tocando el tema? No hay video. Fue lo que dijeron en la corte bajo prejurio. No hay video. Ya eliminemos eso ya. ¿Para qué seguir machacando lo mismo? Apuñalando a su madre. O sea, y el jurado se tiene que guiar por las evidencias que se presentan en el juicio y tiene que tomar una decisión, como siempre se dice, más allá de una duda razonable. Correcto. A la vez que, si ellos excluyen ese testimonio, el caso de la fiscalía se debilita. Se debilita. ¿Qué pudiera pasar entonces con este joven? ¿Qué tendría que probar aquí la defensa si se excluye ese video del interdutorio? Si se excluye el video, tiene más chances de decir que él no fue la persona que lo hizo. Pero hay que buscar a quién fue entonces, ¿no? Bueno, la otra alternativa que él tuviera es decir, de que cuando ocurrió el incidente, que él lo hizo, que él no sabía lo que estaba haciendo, que estaba lo que se llama insanity o locura. Que no estaba en su raciocinio, que tiene que ser un doctor que lo pueda declarar. ¿Cómo se logra eso? Correcto. Esos con peritos y estudios psicológicos, probando de que cuando él hizo eso, él no sabía la diferencia. Pero ahí entonces quedaría claro de que sí lo hizo, o sea, no es que va a salir a... No, abortemos eso. Esa abortemos esa, que eso no fue así. No fue así. Abortemos eso. La calle. Correcto. No puede salir a la calle siempre y cuando el jurado lo encuentre no culpable, o sea, que él no tuvo la intención... Que no planificó y no tuvo la intención de matarla. No le sigue... Si no lo planeó, puede ser de un primer grado a un segundo grado. Pero sigue siendo el primer grado ahora. Ahora está en primer grado porque es algo que fue premeditado. Pero si lo encuentran no culpable por razón de insanidad, entonces sí lo pueden liberar. Lo pueden liberar. No es que iría a una institución mental. No, eso es si fuera incapacitado. O sea... Yo tengo una duda. Discúlpeme ahí. Usted sabe que tengo que estarlo parando. A ver, tengo una duda. El señor que supuestamente le hizo eso a su hijo, dicen que fue en una discusión. ¿No es verdad? Pero yo tengo una duda. A él le ponen cargo de segundo grado. ¿No? A ver, primeramente voy a decir que no tengo nada en contra de esa familia. Lo que estoy hablando es sacando conclusiones. Ok. Ellos estaban peleando y él le disparó al hijo. ¿No es verdad? Ok. Eso es premeditado, ¿no? O estaban jugando de mano con la pistola. ¿O cómo fue? ¿Eso no fue premeditado? No sé, no entendí esa parte. Eso fue premeditado y le pusieron cargo de segundo grado. Y la premeditación, en este caso, alegadamente, de Rosa, fue por la supuesta búsqueda en internet. Yo me imagino que ya alguien se haya puesto y le haya dicho, tú ves este bolígrafo, tú ves este papel, ok. Me hace falta que tú me escribas ahí esto, esto, esto y esto. Yo me imagino que esa prueba se ha hecho. ¿Por qué? Porque es que lo único que hay para darle primer grado. No hay más nada que lo que hay. ¿Cuál es la premeditación? Que él estaba durmiendo, se levantó, fue a la cocina, agarró el a y fue para donde estaba la madre. Puede ser esa premeditación. Bueno, se iba. Si no tiene un nivel de entendimiento suficiente, entonces no lo pueden ni juzgar. No es este caso. Si ese video del interrogatorio se logra... Ok, dice Adinay que eso no fue una premeditación, porque fue durante de una discusión, pero la discusión era con la pistola en la mano o la pistola la tenía guardada. ¿Cómo fue la premeditación? ¿Cómo fue la discusión? Estaban discutiendo... No entiendo. Yo puedo estar discutiendo contigo ahora. Podemos estar discutiendo. Yo saco el alma y te disparo. Eso no es premeditación. Pero si yo voy y busco el alma, sí es premeditación. ¿No? Porque yo hago el acto de buscarla. Bueno, seguimos. La defensa logra que el juez lo elimine de este proceso. Y un jurado determina de que él no mató a su mamá. ¿Alguien la mató? Correcto. O sea, ¿qué camino toma este juicio? ¿Qué camino toma este caso? Cuando muchas personas incluso están diciendo, aquí tiene que haber habido otra persona. Se habla mucho de ese Xbox, eso que él utilizaba para comunicarse con ese amigo que nadie conoce, que él envió ese selfie. Si hubiera otra persona, ese es el trabajo de la fiscalía. El trabajo del abogado de defensor es simplemente demostrar que él no fue la persona. Si lo hizo otra persona, no es el trabajo del acusado de encontrar quién fue el que lo hizo. Simplemente defenderse él en el juicio y con el encuentro no culpable. El trabajo de quien lo hizo es el trabajo de la fiscalía. Poniendo a un lado ya todo este análisis, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué cree usted que va a pasar aquí? Yo creo que si el juez no excluye el testimonio de él, va a ser un poquitico difícil. ¿Para la defensa? Para la defensa decir que él no fue el que lo hizo. Yo creo que en este caso, si no excluyen el testimonio, la defensa tiene que ser o debe de ser. Que cuando él hizo eso, no estaba en sus cabales mentales, no sabía, no estaba razonando, no sabía la diferencia entre lo que era correcto e incorrecto. Y si, bueno, si existe un video de la cámara del bebé, el video solo hablaría por sí solo. No existe video. Correcto. Obviamente. Correcto. Si existe un video. Está gastando tiempo por gusto. No hay video. Estás gastando tiempo. No existe un video que la abogada dice, ahora resulta que no existe un video. Por otra parte, la fiscalía dice, no, es que hay mucha evidencia que todavía se mandó al laboratorio a examinar. Pero si existe un video, una imagen habla más que mil palabras, lógicamente. Pero si existe simplemente una foto de una persona encima de otra que no muestra en realidad el acto, se complica esto para la fiscalía. Tienen que probar que cuando él hizo eso en esa foto fue cuando puso las puñaladas, que es algo más difícil para la fiscalía que si tuviera obviamente una película de los hechos. Bueno, seguiremos dándole seguimiento a este caso porque realmente es fascinante, fascinante ver a una abuela sufriendo sumamente, a un padre sufriendo, pero sobre todo a una abuela afligida porque ha perdido una hija, pero de alguna manera siente que ha perdido un nieto y lo sigue defendiendo. Es un niño de 13 años que nunca ha tenido ningún tipo de problema. Excelente estudiante. Y esto es algo único, ¿no? Único, así mismo. Abogado Alfredo Isaguirre, muchísimas gracias por... Ok, esto es algo único para no decirte extraño. Increíble. Extraño increíble, ¿por qué? Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie, ¿eh? Porque supuestamente dice que es un psicópatito y toda esa historia, pero nunca mató ni una lagartija. Bueno, que tengamos récord de eso, nunca mató ni una lagartija. Entonces, ¿cuál es la historia de psicopatía? Entonces, hay que ver, porque eso que le está diciendo es muy importante, ¿ok? Si solamente hay una foto que en sí no dice nada, porque esa foto no dice nada, que es la supuesta, para no caer en el tema que no es él, cayendo en el tema que no es él, y confirmando que es él, que no es él, pero bueno, es él, esa foto no dice nada, puede estar dándole un beso a la madre, por ejemplo, en esa foto. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Hay que ver ahora qué va a hacer la fiscalía. Vamos a esperar a ver qué va a hacer la fiscalía. Pero de que hay cosas aquí, fuera del lugar, hay cosas fuera del lugar, caballero. Porque hay cosas que han podido probar. Por ejemplo, el tema, descríbeme aquí a ver si tú puedes escribir lo que estás diciendo, ¿ok? Y si haces una búsqueda, es decir, yo te puedo poner a hacer una búsqueda, y es un psicólogo mirándote, a ver en qué lo hace, si lo hace en inglés o lo hace español, ya más o menos tú por ahí tienes un norte. Es algo ilógico y absurdo que una gente que nació en Estados Unidos, que su primera lengua sea el inglés, haga una búsqueda en español. Eso no tiene ningún tipo de lógica. De verdad que no. Y eso es lo único que tiene, porque ¿qué más tiene? No, que fue a la cocina y de la cocina fue para allá. Pero es que eso puede ser un criterio de él. Después se declaró inocente. Yo digo que cada día se está complicando esto más. Cada día esto se complica más y más. Dice, quitaron el video porque, bueno, es que primeramente había video. Ya ahora no hay video de la baby cam. Entonces, supuestamente 750 fotos. ¿De qué son las 750 fotos? ¿Cuál es el video que tienen? ¿El video del 2B? ¿El video del policía cuando entró? Supuestamente estas, las mametas decían que en el video de uno de los policías, él dijo que lo había hecho. ¿Y quién autorizó a ese policía entrevistarlo? Entrevistarlo. Entonces, a ver, hay cosas aquí. Porque mira, aquí hay un problema en toda esta historia. Y voy a hablar con el tema de la mujer del 9-11. Yo no sé qué tanto puede alguien del 9-11 tratar de que alguien confiese que hizo algo. Porque en los Estados Unidos, tú vas al médico y te vas a hacer un ultrasonido y la del ultrasonido no te puede decir lo que tú tienes porque la votan. Eso es ética. El médico es el que tiene que decirte, tienes esto, tienes esto. Aunque ella lo sepa, no puede decirlo. Porque ella no es la especialista. Y así pasa en todo. Si la enfermera cuando va a hacer la... No es como en Cuba que la enfermera te dice hasta además que te vas a... Que los problemas que tienen no es médico. No, no, aquí no. Aquí el médico es el que da el dictamen. El enfermero no puede hablar. El enfermero te dice, no, no. Tienes que esperar que el médico te diga. Eso se llama ética, códigos de ética. Yo me imagino que hay que ver cuáles son los códigos de ética del 9-11 para estar haciendo esa cantidad de preguntas que hicieron. No, porque ella trató de mantenerlo. No, no, lo hubieras tratado de mantenerlo hablando de un juego, por ejemplo, el Call of Duty. Oye, tú juegas a Call of Duty. Ah, mira, mi hijo también juega a Call of Duty. Ah, no sé. Pero no tratando de que se incrimine. Hello. Creo yo. No sé, no sé cuál es el código de ética de las oficinas 9-11 y hasta dónde ellos pueden llegar. No sé, no sé, no sé. Yo te digo, no sé. No sé. A ver, dice, cuando ella no lo deja salir y sigue interrogándolo. Eso está raro. No, es que hay un, dice, es que el radiólogo no es el especialista. Estoy de acuerdo. Es que no te lo pueden decir. Es decir, el que está para interrogarte es el detective. Y en un momento determinado, después que te leen tus derechos. ¿Ok? Tampoco es que yo voy a ir por la vida interrogando a todo el mundo. No, tú no puedes interrogar a nadie. Tú no puedes interrogar a nadie. A ti alguien viene y te va a interrogar. Tú le dices, no quiero hablar contigo. Ya, así de sencillo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay que, hay que ver, hay que ver también porque puede ser que la llamada 9-11, del 9-11 tampoco, pueden agarrarla tampoco. Lo que no tengo muy claro, hasta dónde pueden llegar ellos. Porque ahí es donde está el tema. Hasta dónde ellos pueden llegar. No sé, no sé si está bien que el día que alguien le pregunte, ¿y por qué lo hiciste? Pero, ¿cómo que por qué lo hiciste? ¿Estamos locos o qué? ¿Tú no puedes decir eso? Es igual que tú, que tú vayas, no sé, a que te van a hacer un examen porque fuiste violado, cualquier cosa de eso, y tú le digas a la víctima, hey, ¿y por qué te violaron? ¿Quién tú eres para preguntar eso? No sé, no sé, yo, esto es alegadamente, yo no, usted sabe que yo no estudié leyes, pero hay cosas que me causan, ¿no? Muchos lugares, tú llevas, tú llevas un camión, por ejemplo, y hay cosas que, hay técnicos que pueden hacerlo y otros técnicos que no pueden hacerlo, porque pasa algo ahí y tienes que pagarlo. No sé, no sé, aquí hay cosas que hay que esperar, hay que esperar. Lo bueno de todo esto es que se ha creado mucha bulla, mucha, hay mucha bulla en esto. Mira que ayer salió, la amiguita de ustedes, en TikTok, en, en, bueno, sí, de TikTok, salió en Univision, y qué casualidad que hoy sale esta señora con, ¿cómo se llama? Con el programa este, a ver, yo soy malísimo con los nombres, así que yo lo mismo le puedo decir Petra, que le puedo decir Gloria, que le puedo decir cualquier nombre, yo soy malísimo con los nombres. A ver, déjame y los leo. Dice, bueno, Tony, en la audiencia del 19 dijeron que hay seis videos, no entiendo. Bueno, puede ser los seis videos, acuérdense que el detective tenía que entregar los videos de la policía, es decir, la que llegó al lugar. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué video está. Vuelvo y repito. Si un policía que le preguntó al niño, tú lo hiciste, y el niño dijo, sí, yo lo hice, hay que ver si ese policía podía preguntar eso. No sé. No sé. No sé. No, el problema es que te das cuenta que no hay preguntas nuevas. Esta gente, esta señora, está haciendo las mismas preguntas que hace dos meses atrás. Fíjate para que tú veas. Son las mismas. Ahí nadie busca una explicación lógica. Todavía están hablando de un supuesto video de la Baby Camp cuando la fiscal dijo que no había video. ¿No? Entonces, si la fiscal bajo pejurio dijo que no había video, ahora no puede salir un video. No hay video. Entonces, ¿ya para qué seguir tocando ese tema? Ya basta de tocar ese tema, ya no toque más ese tema. Gracias.